¿Cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida de nuevo a mi canal. Bueno, hoy os traigo una meditación profunda y es una meditación que hoy domingo toca hacer. Porque como sabéis, los arcángeles, los siete arcángeles, tienen designado un día de actividad concreta. Y el domingo es el día del Arcángel San Miguel. En la meditación que vamos a hacer hoy con el Arcángel San Miguel, vas a sentir la fuerza de Miguel. A Miguel se le llama el jefe, por decirlo así, de los arcángeles y los ángeles. Mucha gente piensa que Miguel solo se dedica a limpiar el mal, todo lo que tiene que ver con demonios, con conjuros, brujería negra, vudú y demás. Pero no. Cuando necesites actuar como un líder, cuando necesites fuerza para emprender un proyecto o algo en la vida que requiera coraje, porque puedes invocar al Arcángel Miguel, porque Miguel es eso, el líder. Si tienes una vela azul, un velón azul, te pido que la puedas encender, si no una vela blanca. La vela azul, el azul representa al Arcángel Miguel. Esta meditación que vamos a hacer, profunda, vamos a ir a la casa de Dios, donde nos está esperando ya el Arcángel Miguel. Y allí vas a vivir con él, su energía y su fuerza. Y te va a ayudar, sin duda, a limpiar todo mal, pero también te va a dar la fuerza y el coraje para luchar con cualquier problema que tengas actual o para emprender, como digo, algún proyecto o alguna actividad que te falta esa energía o coraje. Antes de hacer la meditación, quiero dar las gracias a mi amigo Gabriel, que tiene un canal que se llama Espiritual Life, porque la música que empleo en este vídeo es hecha por él. Así que os pido que os podáis también suscribir al canal de Gabriel, que se llama, como digo, Espiritual Life, que es la música, una de las canciones de su canal que voy a emplear para esta meditación. Gabriel, muchas gracias. Vamos allá con la meditación. Meditación para contactar con Arcángel Miguel. Para comenzar, te pido que te tumbes descalzo y que te quites todo aquello que te molesta. Gafas, pulseras, anillos, relojes. Te pido que cierres los ojos y que comiences por relajar tus pies, tus piernas, tu tronco, tu espalda, el cuello y los hombros, tus manos, tus brazos. Siente todo tu cuerpo muy, muy pesado. Ahora, respira profundamente por la nariz y expulsa el aire muy lentamente por la boca. Todo el tiempo que dure esta meditación, te pido que repitas estas respiraciones. Contaré hasta tres y entrarás en un estado profundo de relajación. Uno, dos, tres. Estás bien, en paz, feliz. Nada te molesta ni te preocupa. Te pido que visualices como tu espíritu sale de tu cuerpo y se eleva, se eleva, se eleva al cielo, a lo más alto. Visualiza como vas caminando por las nubes, por el cielo y te diriges a la casa de Dios, donde viven Dios, los arcángeles y otros seres de luz. Allí, en la séptima planta, te está esperando el arcángel Miguel. Visualiza como las puertas de la casa de Dios, unas puertas grandes, enormes, doradas, se van abriendo lentamente y vas entrando a la casa de Dios. Allí, a la entrada, te reciben los dos ángeles guardianes, los cuales te abrazan con amor. Abrazales, abrázales y siente su amor, siente su cariño. Ahora, uno de esos ángeles guardianes te acompaña a la casa de Dios. Vais subiendo hasta la séptima planta por una gran escalera de caracol. Llegáis a la séptima planta y allí hay decenas y decenas de pasillos y cientos de habitaciones. En esas habitaciones viven Dios, Jesús, ángeles, arcángeles y seres de luz. Visualiza como el ángel guardián te lleva caminando por uno de esos pasillos y al final de ese pasillo, allí hay unas puertas que se van abriendo y sale una luz ciegadora. Allí, en un gran salón, te está esperando, vestido de azul con su armadura y su espada de fuego, el arcángel Miguel. Visualiza como te da un fuerte abrazo. Siente la energía de Miguel abrazándote. Miguel, sonriente, te explica lo que vais a hacer ahora. Dice que lo primero, te tienes que vestir con una armadura como la suya para estar protegido de todos los ataques que puedas recibir. Visualiza como Miguel te pone una armadura tanto en el pecho, los brazos y las piernas. También visualiza como te pone un casco para proteger tus pensamientos. Y visualiza como te pone unas grandes alas para volar, para llegar allí donde quieras. Y ahora visualiza como te entrega una espada como la de él, una espada de fuego, para cortar todo aquello que nos sirve y el mal. Ahora, te dice que levantes con tu brazo derecho, o el izquierdo si eres zurdo, la espada, y que repitas estas palabras. Yo, di tu nombre y apellidos, en el día de hoy acepto esta armadura, este casco, y esta espada que Miguel me ha dado, y juro que desde ahora y en este momento siempre la voy a llevar puesta, y siempre voy a hacer uso de la espada. Lo juro en nombre de Dios. Amén. Así es. Así ha sido. Amén. Ahora, Miguel te dice, eres un nuevo guerrero de Dios, ya no debes temer nada, nada ni nadie podrá dañarte, porque llevas la gran armadura de Dios. Ahora visualiza como Miguel y tú salís de la casa de Dios, y os dirigís a los túneles del tiempo. En esos túneles se encuentran el pasado y también el futuro. Visualiza como vais al pasado, a tu pasado. Visualiza como vais volando a gran velocidad por uno de esos túneles y te lleva justo a tu pasado. Al final del túnel hay una gran pantalla de cine. Es una pantalla especial, porque lo que ahí se va a proyectar está en tres dimensiones, te va a parecer real totalmente. Miguel te pide que visualices en esa pantalla esas situaciones que has vivido en tu infancia o hace una semana. Situaciones que te están haciendo daño, situaciones que hacen que estés negativo, traumas, shocks, dolor sin sanar. Visualiza como ahora Miguel te pide que cojas tu espada de fuego, la levantes y te dirijas a la pantalla y rompas y quites y quemes todo aquello que estás viendo que no te gusta y a la vez que grites en voz alta en el día de hoy por el poder de Dios con esta espada rompo, quito y anulo todo aquello que me estaba dañando y ya no existes se fue. Siéntete victorioso de haber limpiado todo aquello que te estaba haciendo daño. Visualiza como la pantalla está totalmente blanca, iluminada, ya eso que te estaba dañando ha desaparecido. Ahora, visualiza como de esa pantalla salen rayos negros, una especie de humo que quiere entrar en ti. Es la gente que te odia o te envidia o que te ha hecho magia negra. No dejes que ese humo llegue a ti. Fíjate como Miguel y tú con vuestras espadas de fuego empezáis a eliminar ese humo negro, esa energía negativa. Sale un rayo azul poderoso de vuestras espadas. Y visualiza como Miguel y tú gritáis en nombre de Dios todo el mal que viene a mí ahora se vuelve a la persona que me lo está enviando. Así es, así es, amén. Muy bien, ahora en esa pantalla Miguel te pide que visualices el futuro que quieres, el que te gustaría para ser feliz. Coge tu espada y dibuja en la pantalla ese futuro que deseas y que realmente te hará feliz a ti y a todos los que están en tu vida. Mira en la pantalla los hechos que están ocurriendo esos que tú quieres que ocurran siente la energía siente la verdad siente el amor que ahí estás viviendo en esas imágenes que son futuro pero las estás viviendo como si ya estuvieran ocurriendo ahora. ahora di en voz alta en nombre de Dios digo esto que estoy viendo se ha hecho realidad de hecho ya ha ocurrido así ha sido y así es amén. Miguel y tú salís del túnel del pasado y Miguel se dispone a entrar en la casa de Dios pero se despide de ti te da un fuerte abrazo y te dice amado amada por favor ya no te quites jamás esta armadura ni este casco y siempre debes llevar esa espada y las alas para volar para protegerte siempre que te sientas atacado ya ningún mal te podrá hacer daño porque esta armadura es de Dios y Dios va a estar desde ahora y siempre contigo Miguel se despide de ti entra en la casa de Dios y tú vas caminando dirigiéndote aquí a la realidad vas a volver a tu cuerpo pero recuerda cuando despiertes seguirás con tu armadura con tu casco con tu espada de fuego con tus alas vas a seguir con la armadura de Dios ningún mal nada te podrá dañar contaré hasta tres y volverás a tu realidad uno dos y tres abre los ojos te doy las gracias de corazón por haber participado conmigo conmigo en esta meditación en la cual Miguel te ha dado te ha regalado esta armadura poderosa de Dios gracias 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 te amo conmigo conmigo Gracias por ver el video.